Y hola una vez más, culebrillas, culebrillos, diamantes del sirope, serpi, serpiente al habla, y vamos a continuar con Black Mesa, uno de los que yo creo que será este y otro episodio más, realmente no sé cuánto queda, pero no puede quedar ya gran cosa, aparte sabéis que estoy yendo bastante rápido, y a ver qué dolores me depara... Ah va, un volgirí, eh, eh, va, 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 a ver, estos me molestan menos que los militares, hay otro por ahí, cuchi, 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 venga, a pillar, eh, oh, traía ahí, cuidado minas, cuidado minas, Cuidado, minas Cuchi, cuchi A ver, cuidado, minas Ya quedé bastante saciado de minas la anterior vez A ver, por ahí no hay nada, ¿no? Ningún acceso, ni polla Vale, pues, cuchi, cuchi A ver, qué más dolores de espalda nos prepara hoy Black in the Stars Entiendo que hay militares por aquí Casi que prefiero ver qué te pasa Venga, disfrútalo Sabía que iba a pasar algo de eso por aquí Y a veces Perdonad, chicos, perdonad No sé que estoy perdiendo las costumbres No hay nada más por aquí Uh, unas rambles Ya soy feliz ¿Quieres una ramble láser? Ah, vale El láser no... El láser No cogen mis rambles What the fuck Vale, venga ¿Y si disparo? ¿Eso qué es? Vale ¿Rebota? ¿En serio? Estoy disparando un bidón de gasolina donde rebotan las balas Realismo a tope Casi que no me lo voy a jugar mucho Cuchi, 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 cuchi Bueno, a ver Aparentemente despejado Mami, ¿qué será lo que tiene en el negro? Un cable de tensión que si lo toco ¡Me muero! No quedan a gusto con un cohete Hola ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Te gustó la foto? Vamos a dejarlos sin chispa Supongo Que para montarme aquí Y entran por ahí Pero antes Hay que cotillear un poco Vale, no puedo subir por aquí Pues nada No se puede cotillear ya en este país Adentro ¡Hombre! Uno vivo Está diciendo Que estás buscando tal cosa Y yo Sí, sí No te preocupes Bueno, me está diciendo Que la cosa está chunga Que el laboratorio landa Está cerca Pero que La cosa anda jodida Ahora sí puede Pero vente, hombre ¡Hombre! ¡Mierda! Cámaras de fotos Cámaras de fotos láser Que cuando te acercas explotan Cámaras de fotos con láser Que cuando te acercas explotan Cámaras de fotos con... Voy a hacer una pequeña prueba A ver Me lo imaginaba ¡Uuuh! ¿Y para qué sirve ese botón? Me imaginaba que ibas a ir A tomar por saco Así que lo tengo que hacer Que me ha dado delicadeza ¿No? Mi amigo Pues... ¡Uf! Dios que de eso no entiendo No, 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 no Darme a mí Darme a mí Pero no le deis a los láseres ¿Eh? Amigos A ver Qué negro pinta esto, colega Y ahora Me he tirado aquí explosivos Para hacer la tercera guerra mundial Cuidado Digo yo que por aquí va atrás Sabe Vale Vale Aquí por ahí ¡Más! No me jodas Tan, 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 tan Mano, planta Tan, taran Tan, tan Uy ¿En serio? What the fuck? ¿En serio? Nos han dejado una, eh Madre del amor hermoso Qué mojón, tío No, no, no Cuidado 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 Cris Cuidado Vaya puta tensión Que estoy teniendo Cago en Dios Cago en La puta de bastos Cuidado Cuidado Guardar otra vez Yo quería mi manopla Y por aquí no puedo pasar Hacer un poco más el limbo Suerte que No detonan Las cosas Cuando Ufff Hijos de la gran Qué hijos de la gran Quiero la manopla No soy yo así A ver Con cuidado, eh Con extremo cuidado A ver si es que puedo Uy Se o me imagino Voy a llevar el supositorio Con calma, eh Todo con expresa y exclusiva Calma Todo con muchas X Vale Fuck No sé por qué me lo imaginaba Vale Pues Así que Y diréis ¿Por qué Serpy? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que ser tan burro Y romper la caja? Matidos Porque me da vagancia Bajara por ella Es el problema De estar tanto tiempo Con predicción Quiero eso Quiero eso Oh, munición de lanzacohetes Me hacía falta Si me estás diciendo Que he venido aquí Solo por un lanzacohetes Me cago en Mis muertos Esto me ha dado la caja Así que Voy a saltar ahí Y no Y ya la cagué No Qué hijos de puta El que diseñó este nivel Debe estar chirriándole Los oídos Pero mucho, eh Al menos por mi parte Ni te muevas Tan, tan, taran Tan, tan, tan Taran, tan, tan Taran, tan, tan Uf, taran No, no Ahí Pero que te metas ahí, tío Pero A ver Doble científico Es que no quiero salir Vale, si estoy entrando Colega Uf No, pues No sé, tío Vale Vamos por aquí Tan, tan Daran, tan Dan Daran Dan Dan Daran Dan 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 Ojo te escocio Ay Ay, 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 ay Canta Y no llore Un, dos, tres Yo me calmaré Cuatro, cinco, seis No te deshollaré O sea, no Lo estuve haciendo bien hasta ahora No, no, no Cristian Templa 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 Templa, tío Templa Ojo por ahí Quedo encerrado ¿No? Vale Pues a ver Por aquí Tendré que entrar ahí ¿Cómo? Pues voy a probar este La voy a jugar Y voy a volver a saltar En mil pedazos No te digo yo No hay alguna manera De que puedas activar Las puñeteras minas A ver Por ahí solo hay un acceso Y es que no hay accesos, tío No hay accesos No hay ¿Qué? Oye, oh No, no, no No, no No, no No me troles Juego, eh No me troles Ah, bueno ¿Y para qué sirve el cerebro? Para no usarlo Cosa viscosa Que dispara cosas Cosa viscosa Que dispara cosas Cosa viscosa Que dispara Mete la mano, hombre No tengas miedo Te voy a meter la mano Por el orto Venga Venga, gordón Pero atrévete Ahí Uy Uy Mira Se ha quedado con cara de Me han violado, eh Voy a guardar No quiero volver a hacer ese No, vale Venga Mata bichos Bueno La munición de este trasto Es infinita Venga, mátalo ¿Sobreviviste? Che Lanza cohetes Lanza cohetes Bueno, está dando las gracias Por haber salvado el orto ¿Tienes? Vale Así me gusta Sígueme Sígueme la muerte Has dicho que me seguías, eh Así que ahora no Así me gusta ¿Qué? ¿Cómo se siente estar violado por un humano, eh Bichejo? Esa buena pantalla de cargando con mi bichejo violado Eh No ibas a estar siempre dándome por culo a mí Alguna vez os tenía que dar yo por culo Encima de manera literal Esa buena pantalla de cargando donde mi bicho violado Está así con cara de Nooo Ya, si tiene ojitos de cordero ¿De por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Porque sí Estamos en el momento es que estaba por aquí Bueno, él y un amiguito Estábamos buscando armas ¡Nun! Vale Buenas noches A ver Apagando linterna Los han hecho mierda, ¿no? Sí Gracias Gracias Bueno No, no Gracias, no Métete pa' atrás Métete pa' atrás ¿Qué cojones? No, no, no Recarga Buena Headshot ¡No! No sé si le he dado Venga A dormir ¿Dónde está mi muñeco violado? Ah, ja, ja Hay más ahí No sé si le buscamos lógica ¿Qué se le pasaría por la cabeza a gordo? Para pensar Si le meto El puño por el culo a esta cosa La podría usar como arma ¿Os imagináis? Si encontráis una cosa roja Con un ojete provocativo Y dices ¡Venga, venga! ¿Qué puedo hacer con él? Ignorarlo Cogerlo Meterle el puño por el culo Pues nada Vamos a hacerlo más obvio Meterle el puño por el culo Eh, te estoy escuchando Militar Según te enganche Ah, esto es Donde está el mapa Conte de jugadores Este tan famoso De Crossfire Oh, no Venga Disfruta de los bichejos ¿Qué? ¿Qué tal? Rico por ahí ¿Y todavía estás vivo? ¿En serio? Vas a obligar a meterte Hijo de puta Ah, venga Ya está Hasta luego Ahí es mi muñeco Con algo metido por el orto Venga 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 Ya no sois rivales para mí Tengo Ya tengo Algo Violable Que dispara Bueno Me da un buen Tiraco, eh Pero se parece que les hace pupa Estos son militares No A ver Esto Y esto Así Para el cambio rápido de armas Quiero tener la palanca preparada Para abrir cajas Y mi Alien violado Para dispararos Guardar Y este debe ser el amiguito muerto del otro Vale Una puerta y otra que iba al mismo lado ¿Funcionará este botón? No Vale Y no ha pasado absolutamente nada John, cuéntame Es como Ahí he tenido que Dejar vivo Vale Algo me acuerdo yo de esto Tengo que ir por ahí arriba Pero ¿Cómo? Lo descubriremos en el siguiente episodio Ey, que no Ya hemos tenido 18 minutacos Ah, vale Mucho mejor ¿Sabes cuando me dices? Ey, colega Abre, anda Sí, te intento matar Abre, coño Nigger Abre No me contes tu vida Y ábreme la puerta What the fuck Cuántas cosas Todo para mí Todo para mí Mío 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 No comparto Uy Uy Ofres Y piñas Y munición para cosas raras Y lanzacohetes Y más lanzacohetes Y vida Uy Pistola Y munición de pistola saco Venga Uy Y munición de rebote Uy Uy Me ha puesto Me has enamorado ¿Qué vienes? Beh Vagina Yo tampoco Yo me quedaría Que vivir Pues nada chicos Creo que vamos a dejar El episodio aquí No por nada Sino porque esto Vaticina Algo muy chungo Así que Mientras Cargo la chispa Se despide El señor serpiente Like y favoritos Por favor Suscribiros Para más Y nos vemos Cada día A ver si terminamos Black Mesa Sin el orto Muy abierto Después de Uy Vamos a echarlo Esto Uy Uy Cuánta cosa Cuánta cosa buena Hasta otra Hasta otra No por favor Más 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 Gracias.